Muy pronto el Kililín, lo que está pegado en todo el país, el Kililín, y no ha salido el tema, ¿eh? Para que ustedes vean a Villalón, el domingo esperamos que ustedes de su presencia, lo vamos a montar en un motor a Villalón, en un Suzuki decolado, y van a levantar con ustedes. Le estoy diciendo, para que no se me echen para atrás, ya ustedes saben, señores, subió la gasolina, pónganme algo ahí, aunque sea un pote echando gasolina, mírenlo ahí, señores. Suben precios de los combustibles, la gasolina presenta alza de nueve pesos, señores, los precios de los combustibles en República Dominicana aumentarán para la semana del 27 de febrero al 5 de marzo, exceptuado el gas licuado de petróleo y el gas natural. Para esta semana la gasolina premium aumentó nueve pesos y se venderá a 2.42 el galón, mientras que la gasolina regular presenta una alza de 9.50 pesos, con precios por galón a 2.28. El gasol óptimo se venderá a 197.50, el galón ha aumentado 7 pesos con 20. En tanto, el gasol regular se venderá, no es gasol camarógrafo, no es regular, un 181.60 el galón, presentando una alza de 6.20. El gas licuado de petróleo GLP tendrá un precio de 128 el galón, manteniendo su costo al igual que el gas natural, que se venderá al 28.97, esto es preocupante, se está maltratando al jociador, a nuestro amigo lo conchero, a los taxistas, las personas que utilizan este combustible. Gasolina, que usan gasolina de verdad, no que utilizan gas y ponen los precios como si tuvieran gasolina premium. No, eso no, fatales. No, ahí vemos que es preocupante la situación en cuanto al combustible, a los combustibles. Tienen que hacer algo, porque cuando el gas licuado de petróleo baja, no lo bajan, se queda normal. Tiene que bajar, no es. Estamos buscando que Luis meta la mano ahí en eso de los combustibles. Entonces, Luis, yo creo que Luis Abinader no se ha enterado de eso todavía, pienso yo. Porque es un presidente que está trabajando para todo el mundo. Y esto, Luis, o no, es una fórmula que no le ha salido muy bien. No, pero el problema de la fórmula es que eso fue en 2019, cuando él ni siquiera tenía pensado meterse para el PRM, apoyar a Luis Abinader. Y entonces utilizaron ese video para, cuando comenzó a subir el combustible, sacaron ese video para comenzar a criticarlo. Y esos fueron unos que otros amiguitos del PLD. Oh, ok, bien. Eso es así. Eso es así. Pero deben buscar la manera de que no suba tanto ese combustible, porque la gente lo usa mucho. Claro, y más el gas licuado, porque no es fácil dar 128 pesos. No es fácil. Lo hace como que el Que gibo, lo hace más. Usted está terminada con respecto $7,7 Lah Um. DijDE, con las cosas se nos две detrás yど Gracias.